¿Qué tal? Soy Jaime Ruiz, técnico audiovisual y en este vídeo te voy a enseñar a crear tu app, tu aplicación para móvil, de manera gratuita y es app que enlace a tu página web o a tu carta online de tu restaurante, de tu cafetería o de tu negocio. ¿De acuerdo? Como te he contado en la introducción, en este vídeo vas a aprender a hacer una app, una aplicación para el móvil y esa aplicación va a ir enlazada a tu página web o a la carta online que ya hemos hecho en los vídeos anteriores. Esa carta online que, como digo, sirve para restaurantes, cafeterías, para tener un listado de precios siempre a mano, que el cliente lo tenga siempre ahí en su móvil, donde también puedes hacer ofertas y subir el menú diario. Entonces ya se olvida de tener que estar escaneando cada vez que va a tu local, pues el código QR, por ejemplo. Así que vamos al ordenador y te enseño cómo se hace. Es muy fácil. Bueno, pues ya estamos aquí en el ordenador y aquí lo que tendríamos que hacer para crear esta aplicación para el móvil es venirnos aquí a nuestra carta online que hemos creado para nuestro restaurante, nuestra cafetería. La abrimos y nos vamos aquí a la flechita que hay al lado, al lado de publicar y ver nuestro sitio web publicado, ¿vale? Como he dicho en el otro vídeo anterior. ¿Vale? Copiamos, copiar y ya tenemos nuestra dirección, ¿vale? Entonces ahora nos meteremos esta página que se llama APPS Geyser, ¿vale? Y en esta página lo que tenemos que hacer es registrarnos. Es un registro muy sencillo. Yo no lo voy a hacer porque ya estoy registrado y tengo otras aplicaciones hechas aquí. Y lo que vamos a hacer es pues entrar en la parte interna, ¿no? De la página. Y aquí lo que haríamos sería lo siguiente. Nos venimos aquí, donde pone Create App. ¿Vale? Le damos aquí y aquí pues tenemos varios tipos de plantilla que nosotros nos vendríamos aquí a individual y nos vendríamos aquí a website, ¿vale? Website. Sitio web en castellano. Y aquí lo que haríamos sería pegar la dirección de nuestra carta online, ¿vale? Le damos a Save. Salvamos el ajuste este que hemos hecho, ¿vale? Aquí le podríamos dar y veríamos una vista previa, ¿vale? Si la vemos es que está todo bien. Si no la vemos es que hay algún fallo. Vale, aquí le daremos ahora a Next. Siguiente. Nombre del app, pues le pondríamos esto. Carta online. Y aquí podemos cambiar el icono que aparecerá cuando se instale en el teléfono. ¿Vale? Podemos dejar este que es el que viene de serie o podemos poner nuestro icono, ¿vale? Vamos a cambiarlo aquí y subirlo. Tiene que ser de 512 por 512 píxeles. ¿Vale? Yo voy a dejar el que viene por defecto. Le damos a Next y ya te dice que puedes crear tu app. Pues le das aquí. Y ya la tenemos aquí arriba, ¿vale? Veis que la tenemos aquí. Aquí yo tengo otra de otro cliente y esta que hemos hecho de prueba. Y aquí pues podemos decirle, podemos escoger esta y decirle Download APK. Pues ya está. Le damos aquí y automáticamente nos descargará la aplicación para el móvil. Y aquí ya te dice que la puedes descargar. ¿Vale? En el momento que le damos aquí, automáticamente ya te dice que la está descargando. ¿Veis? Se está descargando aquí en esta esquinita. Pesa 13 megas, es muy poco. Así que esto lo puede instalar cualquier teléfono. Entonces, ¿cómo hacemos para que el cliente pueda acceder a esta app? Se la pueda descargar y pueda tener acceso a la carta online que hemos creado. Pues muy fácil. Puedes ponerla en tu página web. Puedes poner un enlace en tu página web para que se descargue en la app. O, si son clientes de confianza, puedes enviárselas directamente por WhatsApp. Y sobre todo, suscríbete al canal, haz clic en la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.